No hace falta que me digas que la cosa está muy mal La cosa está peor El mundo va para atrás Por siempre y para siempre Será un lugar final Ser noble es algo raro Mentir en los negros Y no hay lugar Seguro lo aseguro No hay nada ¡Vamos a ir a los patos!